Hola que tal amigos, bienvenidos en esta entrega les voy a explicar como crear su emisora virtual gratis con app y el mejor sonido pero más allá del título del video, en esa primera parte les voy a explicar rápidamente como crear su perfil utilizando la herramienta de seno media, crean su perfil y por supuesto como encruzar su reproductor para que lo puedan escuchar desde su blog o en su página web es un video similar a como crear su emisora utilizando la herramienta de listen to my video o de listen to my radio y en segunda instancia como crear su playlist perfecta, procesar el sonido y para que suene más que las demás ah pero antes que se nos olvide y ahora un paréntesis les enseño a crear en ese playlist para que se escuchen como si estuvieran emitiendo desde un hard data desde un daylight, desde un zarra radio o red box para que se escuche tipo profesional estupendo y para que sepan como es el ejemplo los invito para que sintonicen la emisora virtual al aire FM radio que es un reflejo de este video para que lo apliquen a su nuevo proyecto o a una estación virtual ya creada no se desconecten amigos y amigas del video y bienvenidos en primera instancia escribimos con sujeta lógico senos radio ingresamos a la página seno.fm luego en la parte superior izquierda hacemos clic donde dice crear una estación automáticamente aparece este registro ahí colocamos en primera instancia nuestro nombre natural o el nombre del medio de comunicación en este caso voy a colocar un ejemplo radio central Oquici radio central de Oquici una emisora de Oklahoma en la ciudad de Oklahoma de los Estados Unidos el correo electrónico en el campo de pasajero o contraseña puede ser alfanumérica intercalando letras y números o al menos con una letra mayúscula no importa hacemos clic ahí en este botón ahí nos indicará que debemos que confirmar el registro de nuestro correo electrónico vamos posteriormente a nuestro buzón de correo electrónico vamos a nuestro buzón de correo y activamos nuestra cuenta ok seguidamente de abrir este link va a aparecer la siguiente información atención donde dice crear una cuenta ahí colocamos si es para transmisión de radio que lo colocamos ahí en ese puesto o en este punto por default o en podcast colocamos transmisión de radio en nombre de nuestra estación o de nuestro proyecto un ejemplo radio central, radio alternativa, radio fresco, etc. país o la ciudad y confirmamos el correo electrónico hacemos clic en crear y esperamos a que cargue la plataforma 10 segundos más tarde y ahí se plasma la herramienta de XenoTools crear estación, colocamos el nombre de la estación KBBL me va a dar algo estúpido en el caso voy a colocar como ejemplo radio central subimos una imagen el tipo de contenido musical o general ahí colocamos general o si es para una estación religiosa o deportiva lo catalogamos pero les recomiendo que lo coloquen en general tipo de organización si es una estación de AM, FM, se hace parte de una comunidad si es una emisora escolar se hace parte de un retail o de una estación de radio profesional Radio Music Personality acá menos de 5 personas pueden colocar Estados Unidos, México, etc. cualquier país voy a colocar Colombia y en la zona horaria voy a seleccionar depende del país desde luego si es para Venezuela colocamos menos 4 si es para Bogotá, Lima, Quito o Río voy a colocar menos 5 y hacemos clic en crear ahí nos muestra el porcentaje o el avance de la creación de nuestra página acá nos dice que debemos que cambie el fondo de pantalla voy a subir una imagen eso sí debe que estar previamente seleccionado damos clic en guardar en ese recuadro donde dice Station Profile insertamos o plasmamos la información el perfil de nuestra estación radial voy a colocar estación de prueba eso es opcional si tienen algún link de Paypal o de Cash App voy a colocar mi link de Paypal eso es opcional de nuevo la imagen web de nuestra estación recuerde amigos, amigas que lo de Paypal es opcional lógico e ingresamos nuestros datos el link de nuestras redes sociales esto lo adelanto para agilizar el video sí seguro damos en guardar eso traduce anuncio no me diga colocamos prueba estación y en la parte inferior donde dice Astor copiamos esta dirección esta URL esto es para hacer la invitación a nuestro oyente y compartirlo ya sea en redes sociales o en mensajería de Santania un ejemplo al de la vez del Whatsapp copiamos esto y lo podemos compartir con nuestros oyentes ok ok y hacemos clic en guardar nos devolvemos donde dice Station aparece la estación o las estaciones creadas en nuestras cuentas en mi caso tengo dos pero les va a aparecer normalmente uno en este caso seleccionamos Radio Central o la estación que hayan creado otro punto que es opcional nos vamos a la pestaña de la parte central de nuestra pantalla donde dice Tools modificamos modificamos todo lo que corresponde a la URL eso es opcional desde luego y siempre y cuando la plataforma de seno radio lo acepte en este caso voy a borrar la dirección que trae por default y podemos modificarlo voy a colocar en este caso Radio Central FM damos clic en guardar y listo acepto los cambios y nos devolvemos nos vamos a la parte lateral izquierda donde se plasma el nombre de nuestra estación como ejemplo Radio Central y hacemos clic en este botón donde dice Broadcast Settings es la información que debemos que suministrar a nuestro encoder que debemos que tener instalado en nuestro equipo ya sea el encoder ya sea el boot o ya sea el CD Caster hablando del CD Caster ahí dejo en la descripción del video la configuración de hecho con las dos plataformas con Listen to More Video y también con el Xeno Tools o con la herramienta de Xeno FM en este sentido esa información la suministramos a nuestro encoder y bien amigos amigas para no alargar el video y desde el boot teniendo como base cualquiera de sus versiones abrimos donde dice Settings o configuración en el boot o cualquier encoder colocamos el nombre de nuestra estación tipo de servidor coloco iCast porque es el que más estabilidad ha presentado donde dice Address como no permite la opción de copiar y pegar tenemos que digitar la información tal cual como les aparece y guardamos cambios y en esta oportunidad ahí se plasma el mapa de los oyentes conectados alrededor del mundo ahí se visualiza un mapa mundi también les voy a explicar como incrustar el reproductor que trae de serie el reproductor de tools a través de una página para que lo puedan incrustar en una página web o en un blog traen su blog incluido hacemos clic donde dice tools luego donde dice visitar sitio se previsualiza se alcanza a ver este blog o este sitio predeterminado como les indico lo pueden incrustar a su página web como lo pueden ver a continuación si hacemos clic donde dice listen now aún no se está escuchando nada porque no tenemos información o alguna pista cargada y eso también les voy a explicar y en ese sentido les voy a explicar como configurar el encoder para que puedan configurarlo ya sea la mezcla serio de equipos para los que no tengan algún mixer o alguna interfaz de audio o para seleccionar la fuente de audio ya sea de cualquier consola como por ejemplo lo que ven en pantalla de la Tayun o una consola más profesional ya sea analógica o digital veámonos primero que todo a ver mal parida primero que todo y antes de avanzar abrimos nuestro programa desde nuestro ordenador desde nuestro pc hacemos clic donde dice settings server esa información ya la habíamos añadido anteriormente hacemos clic donde dice edit como lo pueden apreciar esto ya lo habíamos añadido anteriormente hacemos clic en cancel en la pestaña donde dice audio atención oigan atención para los que no tienen cualquier interfaz o consola de audio ya sea analógica o digital hacemos clic donde dice mezcla estéreo que es la información que genera la misma máquina incluso pueden configurar una tarjeta de audio virtual pero en ese sentido se van a conectar una consola como por ejemplo la que ven en pantalla una Yamaha y abro un paréntesis vayan a la página de Yamaha y descarguen el driver para que lo tengan en cuenta y cerrando el paréntesis selecciono donde dice VR17 atención esa es la velocidad de conexión les recomiendo 128 puede ser 96 128 obvio que si aumentamos esos valores el sonido va a mejorar pero en aras de calidad conexión hacemos clic donde dice luego en mi caso abro el radio voz genera algún contenido sonoro y como se aprecia el volúmetro indica que tenemos información sonora vamos por buen camino hacemos clic en este botón y listo ya hay sonido ya la consola también está sonando para monitorear la señal en nuestro computador hago clic donde dice preview section y bien para evitar temas de copyright le bajo un poquito es una canción de la bella Marvel se llama 10 nublados que está sonando como les había recomendado anteriormente descargar el programa la app de Ceno Radio y como les había indicado anteriormente descargamos la app de Ceno Radio buscamos mi estación la sesión de prueba redes central desde Colombia hacemos clic donde dice no va a sonar 10 segundos más tarde y suena la velocidad de conexión depende si la cobertura de la señal wifi o del plan de datos y atentos amigos amigos llegamos a esta parte del video de como incrustar nuestro reproductor el reproductor que trae por default el Ceno Tools ya sea en nuestro blog en nuestra página web para que lo podamos visualizar ya sea desde un celular o ya sea desde un ordenador vamos a la herramienta de Ceno Tools seleccionamos nuestra estación radial en este caso voy a hacer el ejemplo con mi estación con al aire FM radio con la estación que tengan ya creada van a la herramienta Tools hacemos clic en este icono de guillet ahí se plasma el tamaño del reproductor ya sea grande mediano pequeño eso depende de la configuración que tengan en su hosting en su sistema de gestión de página web o de construcción ya sea GoDaddy ya sea WIS ya sea hosting latinoamérica etc ahí aparece el tamaño de esta página hacemos clic donde dice Custom en mi caso en mi caso el tamaño mínimo de altura es 220 si lo ponemos a 200 se corta la información o se corta algunos de los gráficos lo dejamos en 250 en mi caso la anchura voy a seleccionar 320 porque ya les indico todo tiene su razón de ser copiamos esa es la versión móvil hago clic en cambiar a versión web de la construcción de la página seleccionamos en el símbolo más agregar código incrustado incrustar HTLM ya sea HTLM normal o HTLM 5 ingresar código lo pegamos e incluso esta información que ustedes ven lo podemos eliminar y ya les indico un pequeño truco lo podemos borrar damos en actualizar no importa y listo ya se plasma este reproductor el reproductor que trae por default y hay otros tutoriales de cómo personalizarlo pero mi énfasis es únicamente incrustarlo nada más la expresión del diseño así que hagan lo que les plazca y sean felices realmente no tienen que hablar con un árbol pueden solo estudiarlo y llegamos a esta parte del diseño de la página ya lo hemos organizado previamente y si les parece familiar es porque esto apareció hace más de dos años se acuerda del video de cómo crear una misera virtual eso usando el servidor de listen to my video o de listen to my radio se acuerda claro claro vamos a ajustar los elementos esto de la versión móvil luego cortamos por aquí algo bueno luego cortamos esta cosa la cosa la cosa se atoró en mi reloj y hacemos click en publicar y listo ya suena y repitiendo similares pasos vamos donde dice sendo tools y elegimos en ese caso radio central o la estación que hayamos creado vamos a la pestaña tools posteriormente donde dice widgets y elegimos 320x250 porque es el tamaño tanto para móviles para que se pueda visualizar en dispositivos móviles y también en páginas web insertamos un icono insertamos un htlm propiedades pegamos nuestro código htlm y borramos la palabra donde dice seno fm y listo esto ya es cuestión de diseño en mi caso siempre me gusta ubicar el reproductor el player en la parte del lateral derecho depende lógico del diseño insertar sobre la palabra seno el logo de nuestra estación lo ubicamos esto ya es cuestión de diseño tanto para tablets e incluso para versiones móviles ya es parte desde el hosting desde la parte de diseño el hosting latinoamerica como se pueden dar cuenta y listo así se visualiza Radio Central desde Oklahoma City ellos tienen su página web que es www.radicentral o kisi.com y justamente llegando a la parte final de esta primera parte del video porque vamos a tener dos partes porque en la segunda les voy a indicar como procesar el audio para que tengan una mejor calidad del mismo como ubicar los ficheros y organizarlos para que creen un reloj musical y de hecho ahí comparto en la descripción del video como realizar como organizar un reloj musical entre tanto vamos donde dice tools autodj y ahí cargamos los archivos es esa manera de ejemplo estos archivos ya están previamente creados ustedes pueden organizar crear su propio folder por ejemplo un autodj y organizarlos en este catálogo con este orden organizarlos en este sentido 001 002 003 con el nombre del archivo dejando en la segunda parte les indico dejando espacio de dos segundos tanto al inicio y al final de los archivos musicales que deben ser en el formato mp3 tiene capacidad hasta de almacenar 500 ficheros en el caso propio vamos a ubicar un ejemplo 111 ficheros esto equivale a 6 horas y media de programación musical como se aprecia esto ya lo organiza en este orden numérico también tiene la capacidad de organizarlo en orden alfabético y esperamos a que suba los archivos eso depende y es válido desde la velocidad de conexión de su internet que tengan ya sea en su casa en su hogar en su oficina etc y esperamos a que carguen estos ficheros les recomiendo no cerrar esta ventana de lo contrario no lo podrán cargar y hacemos clic donde dice save to playlist o guardar la lista de reproducción y eso ya quedará automáticamente activo el modo auto dj e incluso ahí estipular en la página que está disponible ese sistema 24-7 ¿y cómo se escucha? sencillo vamos a nuestra página web ya sea desde el website o el microcity generada por la herramienta de XenoTools o en nuestra página web construida para escuchar hacemos de nuevo clic donde dice listen now estos audios corresponden a la emisora al aire FM radio en el sistema auto dj que lo pueden escuchar lógico en www.alairefmradio.com bravo 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 si señor ya está sonando una canción del sonero de la juventud victor manuel caso contrario ya generen contenido al aire ya sea desde su consola análoga digital cuando estén emitiendo al aire localmente la música que esté emitiendo a través del sistema auto dj se les va a cortar y ya cambia a la información generada a través de su encoder ok ok y por último antes de irnos a la segunda parte del video si quieren saber sobre la latencia real depende del enlace a internet del encoder o del computador que esté generando la información pero también en últimas de la conexión del dispositivo receptor ya sea que esté usando un plan de datos o esté conectado a una red wifi local se le entre los 15 a los 30 segundos es decir que con el seno media hay más latencia a comparación de otros sistemas por ejemplo con el listen 2 radio o con el listen 2 radio tal como se aprecia con una señal en FM una canción de música popular que está emitiendo en FM y esta latencia alcanza los 30 segundos atentos a la segunda parte del video comparta el recuadro para que lo vean y sepan cómo preparar los audios armar su playlist o reloj musical de acuerdo con el formato que tengan y que suene más que las demás que no sea un playlist más de Spotify o YouTube sino para que suene como una estación radial ya lo saben no se desconecten los invito para que activen la campanita suscribiéndose a la cuenta de arroba al aire yo y